Hola chicas y chicos, hoy vamos a abrir mis regalos de mi cumpleaños. Primero, el primero tenemos zapatos que me regalaron del alazán. Lorena del alazán. Gracias. Y si le quedaron, y si le quedaron. Festival Latina. ¿Vamos para el Festival Latina? Sí. Y después aquí, ¿qué me dio esto? No dice el nombre. Me dieron Sour Patch Kids. Gracias. Como, son gomitas de... Tenemos dinero. Gracias. Cuarenta, cuarenta y cinco, cincuenta. El siguiente es el regalo que me dio mi tía Vicky. Ay no, mire. Un boli plan. Palomitas. Y es como... Tenemos chocolates. Unos chocolates con el Amazon Gift Card. Muchas gracias. ¿Qué tal? Una bolsa. Una bolsita. Eso no tiene nombre. ¿Quién te lo dio? No creo. Este... No sé de quién. No tiene nombre. Una chamada para el frío. ¿Quién se viene? Para el frío, para ti. ¿Quién se viene? Después... ¿Un suéter? ¿Un suéter? ¿Y se ve que sí te va a quedar? Sí, sí, va a quedar. Muchas gracias. ¿Otro? ¿Tú crees otra chamada? No, es una chamada. ¿Y sí, sí te va a quedar? Sí. Ok. Oh, viene con su... Pants. Ok. ¿Pants? Pants. Pants. Muchas gracias. ¿Qué? ¿Qué nos dice el nombre? ¿Qué? Oh, déjelo aquí. Para mí. Oh, para los noodles. Oh, my God. Gracias. Gracias. ¿Otro bolso? Otro bolsito. Ay, a ver, agárralo así de la mano. Ah, está bonito. Muchas gracias. ¿Qué es lo que dice normal? Curious album. Del aire, del aire. Oh, una calculadora. Una calculadora. Gracias. ¿Más patas? Sí. Bueno, eso viene en esa bolsa, pero ahí las echamos. Ok. ¿Otro suete? Sí, se va a quedar, ¿verdad? Sí, sí, se va a quedar. Muchas gracias. Esquipito. ¿Qué es? Este... No dice el nombre. No sé quién se lo dio, pero muchas gracias. ¿Lo ropa? Sí, sí. Muchas gracias. Son 50 dólares. 50. Este es de Happy Birthday, Harry. No, no. No tiene nombre. No tiene nombre. 30. Muchas gracias. Tampoco traía nombre sobre. Este tampoco tiene. 40 dólares. Muchas gracias. Happy Birthday, Harry. Tampoco traía nombre, ¿verdad? ¿Qué es el nombre? Tampoco tiene nombre. Pero muchas gracias. Muchas gracias. Ok. Muchas gracias, guys. Eran 80 dólares. No les contó. Pues... Oh. Muchas gracias. No, no. Este no dice... No tiene nombre. No, no tiene nombre. No, no tiene nombre. Happy Birthday, Fantastic, Super Awesome Day. Muchas gracias. Este tampoco tiene nombre. Oh. Oh, muchas gracias. Este tampoco tiene nombre. No, no, no. No, no, no. 50. Ok. Happy Birthday, Sam. ¿Quién? Ingrid y Josh. Ah, muchas gracias, Ingrid y Josh. Muchas gracias. Tampoco tiene nombre. Cupcake. Oh. 50. Muchas gracias. Te deseamos que tengas un lindo y feliz cumpleaños que queremos. Lian, Eva, Eva, Evaristo. Ah, muchas gracias, Evaristo. Muchas gracias. Otro que no dice nombre, a lo mejor tiene un nombre adentro. Tengo 40 dólares. Gracias. No tiene nombre tampoco. No, no tiene nombre ninguno. Oh, Vero. Oh, Vero. Muchas gracias. Gracias. Se me olvidó abrir una tarjeta y es de mi prima Sophie. Y es una tarjeta de Amazon de 25 dólares. Muchas gracias. Muchas gracias. Y dice, happy 12 birthday. Love, Tiffany and Sophie. Gracias a todos por sus regalitos. Gracias. Y sobre todo, gracias por haber venido a su fiestecita de mi niña. Muchas gracias. En total hay 480. Más lo que está aquí de tu tía Vicky. Muchas gracias, Vicky. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias por mis regalos. Voy a disfrutar.